La Junta de Andalucía ha aprobado este martes una medida para permitir a los alumnos que salgan de clase cuando haga calor extremo. Se trata de un plan adoptado por la Consejería de Educación para prevenir golpes de calor en la comunidad escolar ante las altas temperaturas que estamos viviendo y teniendo en cuenta que todavía faltan algunas semanas más para que acabe el curso escolar. Esta medida incluye la posibilidad de que los estudiantes dejen el centro a partir de las 12 del mediodía, siempre y cuando se tenga autorización familiar y sea en días en los que haya decretada una alerta naranja o roja por calor. Este plan va acompañado de otras medidas que persiguen disminuir los efectos del aumento brusco de la temperatura no sólo en los alumnos sino también en los profesores y personal de la comunidad educativa. Para ello se formará a los docentes frente a estas situaciones. Por tanto, el próximo 15 de mayo habrá un curso telemático ofrecido por sanitarios expertos en la materia dirigidos a los profesionales de la enseñanza. El plan también incluye que los centros educativos podrán adelantar al 15 de mayo la activación del protocolo por calor cuando hasta ahora se podía activar a partir del 1 de junio. Los centros educativos además podrán flexibilizar el horario lectivo del alumnado con la finalidad de adaptarse a las condiciones climáticas cuando éstas sean excepcionales. La consejera Patricia del Pozo lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde se ha aprobado este plan. Se tiene que dar una alerta naranja o bien una alerta roja oficialmente declarada para poder aplicar si se estima oportuno esta medida que consiste en permitir la salida, permitir la salida anticipada del centro siempre después de las 12 de la mañana. Es decir, no se puede activar esta medida, irse por delante de las 12. Pueden ser las 12, pueden ser las 12 y media, puede ser la una, puede ser la una y media. En función de las 12. Pueden ser las 12. Pueden ser las 12 de la mañana.